Yo en adelante, he sentido bueno y un mundo aquí, a hablar de casa que estás en el... ¡Qué felicidad, amigo mío! ¡Qué felicidad, amigo mío! ¡Hace yo florezante yo adentro! ¡A mi vez, a muchos, a mi estará! ¡Toma mi guitarra y tú les bebes! ¡Trátame con ella! ¡Hacar su pie! ¡Qué quiero guardar en mi memoria! ¡Era todo el recuerdo de tu voz! ¡Toma mi guitarra y dulce! ¡Cátame con ella, patrón señor! ¡Qué quiero guardar en mi memoria! ¡Era todo el recuerdo! ¡De tu voz! ¡Aplausos! ¡Aplausos y más aplausos! ¡Gracias! ¡Mancereando! ¡Ariba, Antonio Navarro, Gabriel, Guillermo! ¡Una más! ¡Ese gran aplauso de ustedes que lo premian a ellos! ¡Queridos charapenses! ¡Fascinando su música a nivel nacional! ¡Y representándonos tan dignamente! ¡Muchas gracias! 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 cantores que han venido